Y nuevamente El Rey del Sol Siempre que escucho una cumbia se toa en mi cuerpo ganas de bailar Y aunque no tenga pareja yo sé que en el baile la voy a encontrar Si es una rubia morena eso no me importa yo quiero gozar Con esa linda chamaca enterita la noche voy a disfrutar Bailando suavecito, bailando apretadito, comando su cintura, bailando pegadito Bailando suavecito, bailando pegadito, comando su cintura, bailando pegadito Nuevamente El Rey del Sol Y siempre que escucho una cumbia se toa en mi cuerpo ganas de bailar Y aunque no tenga pareja yo sé que en el baile la voy a encontrar Si es una rubia morena eso no me importa yo quiero gozar Con esa linda chamaca enterita la noche voy a disfrutar Bailando suavecito, bailando apretadito, tomando su cintura, bailando pegadito Bailando suavecito, bailando pegadito, bailando su cintura, bailando pegadito Bailando su cintura, bailando cepadito Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando pegadito Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando pegadito Así, así, así Jaladito, jaladito Anda, anda Para que la goza de Oscar Ay, Uriel Vamos a la bolsita, vamos a la bolsita Anda, anda Suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando pegadito Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando pegadito Y seguimos bailando y seguimos gozando Y queremos dar esas almas arriba Con las manos arriba, mis queridos de linda Con las manos arriba Y con las manos arriba Vamos a enviar saludos para el Cuatro Letras Para el niño, un saludo muy especial Besos El rey de sabor Y ya viene Oye, pero qué Doña Leodoro Los chamos de por mis labios se contagiero Gozan con una frase muy popular Las chingas de pantalones muy entallando Resulta la preferida de cotorrear No importa si el monumento poquito sea Ay Doña Leonor, ay Doña Leonor Gritan al pasar Caramba Doña Leonor Cómo se le nota Caramba Doña Leonor Se le mira todo Caramba Doña Leonor Cómo se le nota Caramba Doña Leonor ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién? ¿Quién? Vaya menor Vaya mejor Algunas mejor prefieren usar vestido Las otras mejor conocen la excitación Algunas se van de compra con su marito Las otras no te han dado falta de salvación No importa que el monumento poquito sea Ay, Doña Leonor, ay, Doña Leonor Gritan al pasar Caramba, Doña Leonor Cómo se le nota Caramba, Doña Leonor Se le mira todo Caramba, Doña Leonor Cómo se le nota Caramba, Doña Leonor Ay, Doña Leonor Y este es el suite Venga, cruzamos, cruzamos, cruzamos Otra vez Y síguelo gozando Y síguelo gozando ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Caramba, Doña Leonor Y además ¡Gracias! ¡Vacruz! ¡Vacruzamos, cruzamos, cruzamos! ¡Vacruzamos, cruzamos, cruzamos! ¡Vaquen! ¡A todos los más! Para que lo baile Salina Cruz Caramba Doña Leona ¿Cómo se le nota? Caramba Doña Leona Se le mira todo Caramba Doña Leona ¿Cómo se le nota? Caramba Doña Leona Ya lo comprometo, dice Que si te tomas dos cervecitas Empiezas a hacer calor Ya me imagino que ya están sudando Seguimos bailando seguimos gozando seguimos bailando en esta noche de frontera para el mundo El rey del samo Para mi amigo Yofez dice Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós, qué bonito!